Música Esta investigación se originó con intervención del Juzgado Federal del Dorado a cargo del doctor Miguel Ángel Guerrero y su equipo para poder profundizar y avanzar sobre una posible organización dedicada al contrabando desde la triple frontera En este caso específico, el contrabando de que se trata es material relativo a armas tipo réplicas de airsoft que son muy similares a armas utilizadas por los ejércitos del mundo o las fuerzas de seguridad del mundo Se pudo determinar en la investigación los diversos eslabones que tenía esta organización desde la triple frontera es decir, los paseros, las personas que imponían en este caso encomiendas a través de expresos legales dosificaban las cargas para poder tratar de evadir los controles y asimismo los valores establecidos para el contrabando que el monto mínimo de contrabando es 500 mil pesos e incluso tenían un despliegue de encomiendas tanto en la provincia de Salta, Tucumán, Córdoba, Cava y provincia de Buenos Aires En este caso nos focalizamos en varios de las personas que pedían este tipo de material los cuales llamativamente en sus inicios también tenían contacto con delincuentes dichos delincuentes de penales les pedían accesorios de armas reales lo cual nos llamó la atención gracias al apoyo y la actuación del equipo del doctor Miguel Guerrero se pudieron llevar a cabo interceptaciones telefónicas tareas de observación, filmaciones y documentar paso a paso cuáles eran las mercaderías que iban trayendo a través de una línea de tiempo, a través de encomiendas es así que en los últimos días se solicitaron las medidas se pudieron determinar encomiendas en tránsito de esta organización y con un trabajo muy pormenorizado se pudo realizar los allanamientos con el secuestro de Gram cantidad de material por un valor en plaza de aproximadamente 30 millones de pesos la detención de 10 personas actualmente todavía hay una persona prófuga, una mujer prófuga que participaba de actividades de la organización no obstante lo cual las personas continúan detenidas a la fecha esperando obviamente el proceso debido tenemos también lo llamativo acá fue que el mismo día de realizar las dirigencias siguieron imponiendo encomiendas desde el norte las cuales fueron interceptadas en su totalidad y por eso las tareas digamos de secuestro de mercadería duró varios días y pudimos hacer un seguimiento pormenorizado de encomiendas interceptarlas en los centros de distribución nosotros hoy a nivel institucional estamos con un nuevo enfoque hacia la triple frontera tratando de aplicar nuevos recursos y nuevas investigaciones en la zona estas mercaderías que provienen de países limítrofes están relacionadas con el terrorismo, con el narcotráfico porque de alguna forma financian estas actividades es una especie de tapas de la frontera